Pasemos a Santiago, querido Santiago, tengo tu link por acá, no sé si todavía estás ahí, si quieres puedes entrar, sé que nos extendimos, pero era un tema importante, ok, déjame mandarte por acá el link, para que si tú quieres entrar, pues puedas entrar, porque además me gustaría que nos contaras ese encuentro con Juan Pablo II, que para mí fue mi papa preferido, el único que de verdad tenía ética, el único que de verdad era anticomunista, porque además era polaco, había sufrido en carne propia el comunismo, y me encantaría, si estás por ahí, no sé si se habrá ido Santiago o si estará. Sí que sí, se quedaba, va a entrar. Una pena, una pena que, bueno, hoy no, pero mañana vamos a intentar mostrar el video del youtuber. Y es, mañana vamos con eso. Complementa muy bien todo esto que estuvimos viendo en la mañana de hoy, señores, porque va a demostrar cómo actúa la seguridad del Estado, y hay que estar listo, hay que estudiar al enemigo, conocerse a uno mismo y conocer al enemigo. Sí, señor, bienvenido, querido Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, para mí es un gustazo, un privilegio siempre estar por acá, suscríbanse al canal de Juntas por la Vuelta, den like, compartan como si lo vieron mañana, ¿verdad? La verdad que sí, y mira, muy importante, hoy perdón, mejor así yo creo, muy importante, no, ahí no se ve, aquí tampoco, tiene que ser aquí, sí, aquí. Imagine Life Coaching es el servicio que ofrece Santiago que te ayuda a meditar, aprender la meditación, aprender a controlar tu mente, a asegurar tu autoestima, aprender a ser libre, porque muchas veces es difícil decir que no, especialmente un cubano que viene obligado a decir que sí todo el tiempo, ¿verdad? Y ahí con el rebaño y todo eso, entonces lo que hace Santiago es enseñarte a dominar tu mente y afianzarle, a ser más fuerte, así que llámalo al 941-677-2573. Ana y yo siempre meditamos, así que te recomendamos mucho que aprendas esto de la meditación y que hagas este curso, que es muy asequible y además muy beneficioso para que tú logres, pues bueno, no sé, como ultra. Efectivamente, que ese es el adoctrinamiento, se mete incluso dentro de la familia y a veces hay que decir que no, soy testigo de cosas tremendas que pasan en familia y el origen está en el adoctrinamiento de la isla y eso lleva un proceso de recuperación, lleva un proceso de sanación, lleva a veces un proceso de que no puedes decirle a alguien vete de mi casa porque a lo mejor eres una familia, pero necesitas herramientas mentales, necesitas herramientas interiores desde el espíritu para poder afrontar eso y eso es lo que te damos aquí en Imagen Life Coaching, así es que llama ya. Mira, me gustaría que nos contara sobre eso porque nos quedamos el otro día pues con esto de tu encuentro con el Papa, que habláramos sobre este momento porque fue súper bonito, aquí lo tengo y quedó muy lindo y Juan Pablo II, digo que es mi papá preferido porque era anticomunista y hizo mucho por la causa de la libertad contra el comunismo en el mundo entero y trató de hacer algo en Cuba, lo que pasa es que el diablo Fidel era demasiado duro de pelar. Cuéntanos cómo fue eso, te vemos en la imagen, estás junto al Papa. Ay, míralo ahí, Dios mío, wow. Esa foto me da cierta tristeza, estaba tan joven. Mira que eso me pasa. Ay, Dios. Ay, Dios. Wow. Cuéntanos, cuéntanos todo. Da mucho para hablar, da esa foto, le dije, santo padre, le queremos. Ahí está besando la mano del Papa, del Papa, del Papa, del Papa, San Juan Pablo II, increíble, maravilloso, qué les puedo decir, lo guardo en mi corazón como uno de los momentos más sagrados, más grandes de mi vida. Como les decía, en esa imagen hacia el final, en la anterior imagen, hacia la esquina donde está el cardenal, se me olvidó el nombre, el cardenal africano, se ve una esquinita, eso que vaya atrás, ese es el Papa móvil, esa cosita chiquita es el Papa móvil. Ahí era donde él estaba rezando antes de bajar a caminar hacia nosotros, era donde él estaba rezando. Y ahí era donde él rezando nos miraba a nosotros, a esos que estamos con la ropa negra, que somos los jóvenes, los monaguillos, los acólitos que íbamos a llegar en el altar. Y él rezaba rodeando, alzaba el puño, como decía, vamos, vamos a la batalla, vamos. Nos hacía así con el puño, decir que sabía a lo que iba, sabía que el pueblo iba a gritar libertad y así fue. Yo quiero unir todo lo que sucedió en aquel momento, el 25 de enero del año 1998. Fueron cuatro días en realidad, pero específicamente ahí en la Plaza Cívica José Martí, esa misa en La Habana, quiero unirlo a todo lo que ustedes están hablando, porque está relacionado también con la hija de Macé, está relacionado con clandestinos, está relacionado con de monje, está relacionado con todo lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué está relacionado? Por algo que se llama la simbología social. Quizás Ana, que está estudiosa, que es así más, como más psicóloga, que va más a la mente, que ha leído tanto, puede hablar más o abondar más sobre lo que es la simbología social. ¿Qué sucede con la simbología social? ¿Qué es lo que activa a que el pueblo se una hacia un objetivo común? La sociedad, las masas se unan hacia un camino común. Y por eso los comunistas, los dictadores, esta gente sanguinaria, tratan de romper todo lo que puede ser un símbolo social. Entonces, en el año, en esos cuatro días de la visita del Papa, La Habana, concretamente La Habana, porque el Papa dormía siempre en La Habana, siempre había algo en La Habana, le iba a las provincias, fue a varias provincias y dormía en La Habana. La Habana era libre, La Habana fue completamente libre. Cuando digo completamente libre es, es de verdad, es literal. Había gente de todos los lugares, de Argentina, de Colombia, hubo grupos de polacos, de Europa, de iglesia, y todo el mundo andaba con pancartas. Nosotros anduvimos con esas sotanas y esas ropas, con banderas cubanas, banderas argentinas, una amiga argentina que se nos sumó, con banderas del Vaticano por toda La Habana, y nadie nos dijo nada. Es decir, un ambiente completamente de libertad. Lo hicimos en la Universidad de La Habana, cuando el Papa fue a dar su discurso en la Universidad de La Habana, se reunieron espontáneamente cientos de personas, quizás mil, mil doscientas jóvenes, todos cantando con tumbadoras, etcétera, etcétera. Y queríamos que el Papa saliera a la escalinata de la universidad a dar una bendición. El Papa nunca salió, pero los jóvenes corrieron escaleras arriba, yo entre ellos, por supuesto, corrimos escaleras arriba por la Universidad de La Habana, y los segurosos decían, van a tomar la universidad. Fíjense lo miedosos que son, que van a ser mil personas por la escalinata de La Habana si lo que queríamos es ver al Papa. Ellos dijeron, van a tomar la universidad, cierren todo. Muchachos. Entonces, esas son cosas que están en la mente de los que lo vivimos, etcétera, etcétera. Pero yendo entonces a la simbología social, imagínense entonces la plaza llena como nunca, dos millones de personas, personas que no pudieron entrar. Ojalá que alguien en el Vaticano nos esté escuchando y duplique las imágenes que están escondidas en el Vaticano y nos las va a llegar, ¿verdad? Dos millones de personas gritando libertad. Wow. ¿Dónde fue eso? En la mesa. Ahí, en la plaza. Ahí, en este lugar. Si lo ven en esa foto, está el Papa, ella con Parkinson, etcétera, y nosotros estamos de frente. Ahí, cuando estoy mirando desde ahí, yo veía a la piedra de tropiezo cubano, la piedra de tropiezo del oriente cubano. No quiero ni siquiera decir su nombre. Estaba ahí con todos sus séquitos. Y atrás, yo veía hasta el final, hasta el final, que es el teatro este, el teatro que está en Bollero, a la Sala Avellaneda, puede ser el Teatro Nacional. Todo eso era lleno, toda la plaza llena, y la gente gritaba libertad. Qué pena que no había redes sociales en esa época. Mira, está Giovanna Alonso, me gusta que comenteses, porque recuerdo estar en la mesa de la plaza en el 98, y gritar libertad. Y también tenemos otro, Clara María dice, yo estaba ahí y lo viví con tremendas emociones. Imagínense la emoción en el altar, lágrimas en el altar, todos porque el papa se callaba y dejaba al pueblo gritar libertad para que lo oyera el dictador, para que el dictador lo dijera. Entonces, tan traumatizado estaba, o tan traumatizado quedó, que nos llegan las referencias de que la piedra dijo, hay que despapificar Cuba. Hay que despapificar Cuba. Eso significa, hay que quitar el símbolo que nos acaban de robar, que nos acaban de apropiar, porque al final el símbolo hay que apropiárselo. Se han apropiado del símbolo de la plaza. De hecho, ahora vamos a hacer el proceso de despapificación. Recuerden las tribunas abiertas. El proceso este que empezó con Elian, Elian fue el motivo y con Elian comenzó toda una campaña, las tribunas abiertas antiimperialistas y lo que sea, y la batalla de ideas que terminó en el año, por cierto, 95. El año 95, perdón, 95, en el 2005, se celebró la última tribuna abierta en Caimanera, un sábado, los sábados. Y si ustedes se recuerdan, en todas esas tribunas que había, gente con banderitas, sin aplaudir, gente con banderitas. ¿Por qué? Porque eso fue lo que se hizo en la plaza. Claro, hizo una suplantación de símbolos que son maquiavélicos. Suplantación de símbolos. A todos ellos les queremos decir, yo desde aquí, desde Imagen Life Coaching, porque en Imagen Life Coaching trabajamos los ideales, porque eso es lo que necesita el individuo. El ideal social es el símbolo. Lo mismo que hacemos con el individuo en Imagen Life Coaching, que trabajamos en la primera semana, reconstruir, reconfigurar el ideal, es lo mismo que hay que hacer, más complicado, pero hay que hacerlo también en la sociedad, a través del símbolo, apropiarse del símbolo. Por eso Clandestino tuvo tanto éxito. Claro. Porque había un símbolo, ¿cuál era Martí? Martí es sangrentado, se apropió, Clandestino se apropió del símbolo de Martí. Se lo arrebató a la dictadura que durante 60 años lo había estado utilizando en contra de la libertad. Ese espíritu descansó el día que salió Clandestino a la luz. Evidentemente, evidentemente. En la plaza, en esa misa y en todas las misas, para no interrumpir al Papa, aplaudiéndole, repartieron banderas cubanas a todo el mundo, y todo el mundo tenía banderas cubanas, y todo el mundo agitaba a la bandera cubana. ¿Verdad? Entonces, crearon todo esto de las tribunas para suplantar el símbolo que ya había. Y a todos ellos, lo que queremos decir, les va a todos los comunistas, a todos los que están en esa plaza, a todos los ministerios alrededor de donde el Papa celebró la misa, quiero decirles que no van a descansar nunca, porque esos gritos de libertad todavía resuman, retumban en la plaza cívica José Martí. A partir de ahí comenzó a abrirse la úlcera, la piedra, ¿verdad? Porque nunca pensó que toda la gente que se... Bueno, es que de hecho nunca más hizo nada importante en la plaza, no podía, porque cada vez que van a hacer algo en la plaza los que retumban y además con un santo como el Papa Juan Pablo II ahí... Eso te iba a decir que el Papa se le dice al Papa siempre es santo padre, y si hubo un padre santo de verdad fue Juan Pablo, que fue correcto, fue ético, que nunca se le conoció una decepción, o sea, nunca ofreció una decepción a su pueblo y de hecho ganó en Cuba que se celebrara el día de Navidad, la Navidad estuvo prohibida por toda la vida, de toda la vida, y este hombre logró que eso, él volvió a poner a Dios sobre el tapete comunista y los obligó a reconocer a Dios y a dejar que los cubanos pudieran adorar a Dios. Me gusta mucho ese comentario. Y no a Fidel Castro. Y no a Fidel Castro. Y por eso tuvo que enfermarse, tuvo que enfermarse, porque yo me imagino a ese hombre al ver a alguien siendo venerado, que no fuera él, en medio de la plaza cívica, que la había robado, que la había expropiado, eso tiene que haberlo matado a él. Eso lo mató a mí. Uy, ese ángulo qué bueno es. El quien lo derrota es Juan Pablo II, quien lo derrotó. Idealmente. Uy, lo derrotó a Dios. Dios le notó a Fidel Castro. Ay, qué lindo. A partir de ahí ha sido una carrera de ellos tratando de apagar el grito de libertad. Ha sido así. A partir de ahí, de esos gritos de libertad en la plaza, ellos han intentado, si no, le podemos, pero Liz Electro tiene una historia fantástica a todos los que hubo en 25, ya comenzaron a haber manifestaciones públicas y todo ha sido ellos tratando de apagar, de que no salga, de que no salga la gente para la calle y el 11 de julio que ya tenemos ahí el segundo aniversario, etcétera, porque a partir de ahí se rompió, se rompió el encanto. Mira, mira lo que dice Luis Díaz, que con él, sin duda, va a complementar lo que está diciendo, lo verifica de alguna manera, pues yo estuve ahí y era un nene ventañero y oí ir de libertad. Mira cuántos comentarios ya han confirmado el suceso, eso es muy importante, porque dice que fue real, aunque lo sabemos, pero no tenemos una imagen gráfica, no son nuestros tiempos que tenemos todo documentado, solamente tenemos la memoria colectiva. Y dice algo más importante, ahí se fue la primera vez que canté el himno nacional con orgullo en toda mi vida. Y eso es, volviendo ya que traes sobre la mesa hoy el tema de la simbología social, etcétera, es exactamente eso, porque ellos secuestraron los símbolos patro, secuestraron a todos nuestros héroes nacionales, todas estas figuras nacionales, y ahí hay una retribución, una devolución más bien del símbolo al individuo cubano. Por eso sí es importante trabajar desde la persona primero, para que puedas tú poder sacarlo ahí aflote. Entonces, sin duda, fue un detonante porque cuando dicen vuelvo a cantar el himno, a mí me ha pasado eso mucho en el exilio, el exilio a mí me devolvió muchas cosas, que yo antes en Cuba, tú sabes, porque te lo roban todo, te vacían por dentro, como se dan, te vuelven hueco, te vuelve un animalito, simplemente así, te roban el alma, el alma, sin una cosmovisión, un ser humano, cuando la palabra dice, no solo pan, pero la palabra de Dios, ¿verdad? Eso también significa que tú eres más que esta carne, este huesito que tú ves aquí, tú tienes que tener una estructura imaginaria, una cosmovisión, una creencia, una espiritualidad, una espiritualidad, no sé qué cosa, que si no sé qué cosa es, usted no es nada, por eso el globalismo quiere llevarnos a hacer animalitos, a hacer promiscos, a hacer de todo, tú sabes, todo lo que tenga que ver con la carnalidad. Y ahora, literalmente, que seas animal, si te sientes gato, eres gato, si te sientes perro, eres perro, era de las cosas que comentaba ya a mí en la directa, que ahora te sientes cualquier cosa. me encanta, me encanta esto, me encanta que tú has sido tocado por el Papa, Juan Pablo, por el Santo Padre, me encanta, y siento que de alguna manera nosotras estamos en la frecuencia adecuada cuando hemos atraído hasta nuestro mundo a una persona como tú, Santiago, que está aquí apoyando este programa, así que en días venideros vamos a estar hablando más sobre este curso que tiene Santiago para aprender a meditar, para aprender a controlar tu mente, a ser libre, a liberarte, a controlar también la ira, ¿por qué no? A lo mejor ultra, ultra, llama a Santiago. Hay que ver si da positivo o no al test del chivatón, algo que tenemos que hablar, pero es que tenemos que hablar tantas cosas. ¡Ay, el test del chivatón! El test del chivatón, el test del chivatón. Mira, el miércoles hablemos de eso, hablemos el miércoles del test del chivatón. Cómo no, un puntico, porque sé que quizás no tenga la oportunidad de decirlo, es decir, estamos invitando siempre a los cubanos de la isla que salgan a la calle y ese es un trabajo nuestro y hay que recordarles siempre la miseria en la que viven porque uno de los bloqueos que hace el adoctrinamiento es precisamente la memoria y ese trabajo de los youtubers de recordar día tras día para desbloquear la memoria, estás pasando hambre, tienes hambre, tienes que salir a la calle a reclamar tus derechos, eso es muy importante. Además de eso, junto con eso, enfatizarlo del símbolo social. Muchas veces nos preguntamos por qué los cubanos no salen a la calle, por qué no hacen nada, es porque no tiene el símbolo social que los atraiga. Entonces, Ferrer es un buen símbolo social, por eso no se lo puede permitir a nadie ni a Ultra que ha pedido milanés, que ha pedido que tenga. No, Ferrer es un símbolo y hay que apoyarlo. Rosa María Paya y su padre son un símbolo y hay que apoyarlo. Es decir, todo lo que apunte a un símbolo social dentro de la isla, eso va a hacer que más rápido salgan a la calle. Así es. Bueno, te esperamos en la jornada, ustedes, que estábamos a decirlo, invitarlos a todos a la jornada que estamos haciendo de denuncias y protestas por la libertad de José, Ferrer García y todos, todos los presos políticos cubanos encarcelados y justamente por la dictadura comunista que, bueno, tiene a nuestra isla secuestrada. De verdad, pedimos, los invitamos, los exhortamos a que sean parte de este momento y que aporten, que aporten con sus fotos en internet, con sus manifestaciones públicas en las bajadas cubanas, castristas, si puede, si va solo, no tenga miedo, usted es Cuba, Cuba es usted, su cuerpo, su territorio, con eso es más que suficiente y vamos a estar aquí promoviendo lo que hay que promover, es el momento de poner fuerza, de apretar el acelerador y levantar la voz juntos, juntos, ¿verdad? Por la libertad de todos estos buenos cubanos esta reserva de dignidad del pueblo cubano, así que los esperamos a todos ustedes, contamos con todos los revoltosos absolutamente, Santiago, usted que está además de decir que van a estar con nosotros y con eso, desde Tampa voy a estar y voy a estar también como programa, es decir, me gustaría, lo quisiera hablar, supongo que sí que lo hablaremos, pero desde Tampa con justas y revueltas me sumo, por supuesto, quiero hacer aquí, ya lo comentamos. Maravilloso, maravilloso, muchísimas gracias Santiago, libertad para Ferrer y para todos los presos políticos, libertad para Cuba, nos vemos el miércoles para que hablemos del test del Chivatón porque me quedé pensando en eso.